Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la segunda temporada de Miércoles Literarios. Mi nombre es Jerli Calvo y en nombre del Centro Cultural Español en Miami quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por supuesto por conectarse a esta nueva edición. Antes de continuar vamos a dar unos minutitos para que sigan entrando más asistentes el día de hoy y yo me tomaré también unos cortos minutos para anunciar los eventos más destacados que se desarrollarán en los próximos días como parte de la programación permanente que desarrolla el Centro Cultural Español en Miami. El próximo sábado 19 de noviembre tendremos la tercera etapa de Micro Theater on Tour así que quienes se encuentren en Miami los invito a que se acerquen a la sede del Windwood Paddle Club. Ahí tendremos el estreno de esta tercera etapa con Bruno Gatti, Dayana Morales, Rodolfo Jaspe y Pierre Lendaro. También estará Pablo Conqueiro. Se me estapaba. Esto será a partir de las 8 de la noche. Recuerden que Micro Theater on Tour es un proyecto del Centro Cultural Español en Miami que combina varias obras de teatro en un único show de una hora. Allí estaremos porque Micro Theater on Tour está recorriendo todo el condado de Miami y estará hasta finales de año recorriendo la ciudad de Miami. Para el próximo miércoles 15 de noviembre el periodista y escritor Vicente Valles, director del informativo de la noche de Antena 3 de Televisión Española, estará presentando su libro Operación Kazán en Books and Books. Ahí estará a partir de las 11 de la mañana presentando este libro, una novela de intriga y ficción. Bueno, ahora quiero cederle la palabra a mi compañera Maricel Mayor Marzán, directora de la revista literaria y presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la lengua española. Muchas gracias Maricel por impulsar esta iniciativa y adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti. Bienvenidos todos y todas. Imagínense, nosotros estamos haciendo este programa de miércoles literarios hoy, día 9 de de noviembre, mientras todos están esperando con ansia y con cierta, digamos, sigilo, porque no saben lo que va a pasar esta noche, pero se nos avecina un huracán, el huracán Nicole, que nos amenaza a lo largo de toda la costa este de la de la península de la Florida. Pero bueno, nosotros aquí firmes en nuestro proyecto literario y vamos a presentar Andrés Hernández Alende, un magnífico escritor que nos acompaña esta noche y bueno, antes de que llegue la lluvia, la tormenta, el huracán y todo lo que pase. Así que nosotros adelante con nuestro proyecto. En primer lugar, les quiero decir que hoy tenemos un invitado, que este invitado es un invitado de lujo, es uno de los grandes escritores que tenemos en el sur de la Florida y no solo él viene de la cantera periodística porque él hizo periodismo por muchos años en España y después trabajó por muchos años en Nueva York, magníficos diarios de allá en español y aquí vino contratado a trabajar en el Nuevo Herald y estuvo por muchos años hasta que recientemente se jubiló en las páginas de opiniones. Él era el editor en jefe de las páginas de opiniones y trabajó también como columnista y de paso él sigue aportando sus artículos al Nuevo Herald, así como a otras publicaciones en otros lugares, como Mundi Mundiario. Es un diario digital en España que aparte tiene su sello editorial que se llama Mundi Ediciones, que le ha publicado esta última novela, de la cual vamos a tratar en particular esta noche. Bienvenido, Andrés, quisiera. Muchas gracias Maricel y Yerly y a todos los que nos están escuchando y viendo. Es un honor para mí participar en mí con los literarios. Me siento muy agradecido de presentar esta mi novela más reciente, La Espada Macedonia, un relato de ficción y fantasía meteorológica y aventuras. Tiene mucha aventura y mucha acción. A mí me gustó mucho. ¿Cómo es que se te ocurrió? Porque tú has tocado casi todos los temas, has tocado temas diversos de la realidad del sur de la Florida, de este país, de otros lugares, pero ¿cómo se te ocurrió esto de La Espada Macedonia y te remontaste a un lugar tan remoto como Irak? Te voy a decir, es extraño porque... Bueno, La Espada Macedonia, en mi novela, es la espada con la que Alejandro Magno, el emperador macedonio, cortó el nudo gordiano. Entonces, en la novela, este personaje, el protagonista, que se llama Apolo Morgan, es un hombre misterioso, muy rico, que vive en Nueva York, con una identidad falsa, y él está muy decepcionado por... por las guerras del mundo Irak. Entonces decide apartarse un tiempo del mundo y se va a reunirse con su familia, que es tan misteriosa como él, en un lugar apartado de Galicia, en España. Y ahí su padre le encomienda la misión de ir a Irak a rescatar la espada de Alejandro, que está en manos de un empresario muy ambicioso, pero también un poco ignorante, porque ni siquiera sabe lo que es la espada, ni lo que representa. O sea, como ustedes saben, la leyenda decía que el que deshiciera el nudo que hizo Gordias podría conquistar toda Asia. Cuando Alejandro Magno llegó allí el nudo era muy difícil de zafar, y él lo que hizo fue que sacó la espada toda Asia llevó hasta la India. Bueno, pero ¿cómo llegó a ti esta idea? ¿Cómo se te ocurrió desarrollar este tema? Tiene que recuperar la espada. Yo estaba muy decepcionado con... Bueno, las guerras siempre me han decepcionado, me parece que es un fracaso. Donde todo el mundo pierde al final, porque no hay ganas. No, todo el mundo pierde, claro. Y específicamente en ese momento estaba decepcionado con la invasión de Irak, que me parecía que no tenía justificación. Ahora, no sé cómo se me ocurrió esta idea de meter en eso a Alejandro Magno, el nudo gordiano, no tengo idea. Si me dicen que Calíope me susurró al oído durante mi sueño, la trama de la novela, estoy dispuesto a creerlo. A mí me han gustado mucho tus otras novelas también. Son ágiles, las escribes con agilidad, ordenas los personajes muy bien y los encasillas en su rol de manera muy adecuada. Y bueno, aquí este señor, el personaje principal de tu novela, que es el señor este Clemente, Apolo Morgan, pero también hay un par de, una periodista y otra mujer también que lo acompaña a Irak. ¿Por qué me dicen esas dos mujeres en la trama? Las dos mujeres tienen un papel muy importante en la trama. La periodista que se llama Cristina, él la conoce en el vuelo de Nueva York a Madrid, cuando él va a la habían hecho en Estados Unidos que era entrevistar a veteranos de la guerra de Irak. Él la conoce en el vuelo y bueno, más adelante tienen una relación, se conocen más y tal. Y cuando él va a Irak, sin saberlo, de pronto se le encuentra ahí en Bagdad y es que a ella le han asignado ir a Irak a cubrir la guerra. Y se le encuentra allí y tiene mucho que ver con el desarrollo de la trama del rescate de la espada y como ella cae en manos de unos mercenarios y él tiene que rescatarla, se siente obligado a rescatarla. La otra mujer es Margaret, que es una multimillonaria norteamericana, vecina de Apolo Morgan en Nueva York, son amigos. y ella también aparece en Irak porque ha ido a explorar la posibilidad de invertir allí. Ella le dice a Apolo en una reunión a la que van varios inversionistas con este empresario que había robado la espada a Macedonia. Apolo va allí, claro, Apolo va para coger la espada, pero va haciéndose pasar como alguien interesado en invertir. Margaret va porque la invitaron como inversionista, pero ella le dice a él que no va a invertir nada allí, que es un desastre. Y ella, sin quererlo, se involucra también en el rescate de la espada y tiene un papel esencial en la forma en que ellos... Bueno, no quiero estropear la novela, no quiero estropear el desenlace, pero tiene... Sí, no la vamos a contar, no la vamos a contar porque si no estropeas inclusive hasta la futura venta, ¿no? De las novelas. Ella es una persona muy especial porque ella es... su momento es rica, tiene mucha influencia, se caracteriza porque le gusta comprar propiedades residenciales en el mundo entero, tiene condominios en todas partes, es excéntrica, tiene una forma especial de hablar y es muy divertida. Ya veo. y esta novela, si la pones, la analizas en relación a las otras novelas previas tuyas, ¿qué diferencia tú le encuentras a esta con relación a las otras? La diferencia es que yo nunca había tratado este tema, que es un tema básicamente de aventuras y de fantasía mitológica. Tiene mucho de mitología, específicamente de mitología griega. mis novelas anteriores casi siempre yo he incursionado en el género policíaco como la novela del ocaso y casi siempre se desarrolla en Miami como el ocaso mismo y también el paraíso tenía un precio que también es policíaca y también tiene que tiene como escenario a la ciudad de Miami. Esta es completamente distinta. es yo diría que más juvenil es muy cinematográfica. Todas tus novelas son cinematográficas. Si yo fuera guionista de cine me interesaría en tus novelas porque todas tienen como dije antes una agilidad interna que se vendría a tono con un guión cinematográfico. Muchas gracias Maricel. A mí me gustó mucho la novela tuya Bajo el ciclón. Sí, bueno Bajo el ciclón tiene que ver con la llegada del huracán Andrew a Miami en 1992 que yo viví que era con tú también que fue algo catastrófico que cambió a Miami para siempre. Claro pero a mí lo que más me interesó de esa novela fue el hecho de cómo tú ordenaste todos esos personajes y al final le diste su merecido al final a cada uno de los personajes porque es una manera de epílogo lograste concatenar todos los personajes y situarlos en relación a sus destinos después del huracán que fue muy interesante a mí me gustó mucho dije esto está bueno esto está bueno sí porque la novela el huracán lo cambia todo y yo creo que en la vida real en muchos casos también fue así cambió todo para mucha gente espero que Nicole no nos cambie la vida después de este programa yo espero que no yo espero que esta noche del huracán Nicole sea más benévola con nosotros que lo que fue Andrew que por cierto es mi tocayo sí tú eres Andrew y el otro es en inglés Andrew sí sí y dime una cosa como periodista yo sé que tú has abordado diferentes temas como este mismo la espada la espada macedonia hay otras obras literarias que han abordado este tema pero no así como lo abordaste tú concatenándolo con Irak un millonario que vive en Nueva York y cosas así por el estilo está muy estilo James Bond empieza en una parte del mundo y sigue en la otra y en la otra y cuando vienes a ver ha recorrido medio mundo porque incluso acabas de mencionar que él se va con su familia a Galicia imagínate un millonario neoyorquino se va a refugiar en Galicia y tiene un rollo montado en Irak con lo de la espada macedonia sí es un parte tiene algo de autobiográfico porque mi familia por parte de madre es proveniente de Galicia yo estuve allí yo estuve en la casa donde nació mi abuelo mi padre Descansa su familia mi tía Filomena que por cierto en la novela aparece un personaje con el nombre de ella Filomena sí me recibieron muy bien me dieron una cena que nunca olvidaré y esa cena sale en la novela claro en la novela en vez de ser yo es Apolo Morgan y claro mis familiares en Galicia jamás me pidieron que fuera en Irak a rescatar la espada de Alejandro y tú crees que bueno esto fíjate que es una cuestión mitológica esto del nudo gordiano sin embargo en el vocablo diario muchas personas utilizan ese término ay tengo un problema estoy en el medio de un nudo gordiano o algo así o sea que se ha hecho muy popular sí bueno yo espero que la novela también sea popular esperemos que sí esperemos que sí pero sí es un es la vigencia de lo clásico del mundo clásico Alejandro Magno tres mil años casi tres mil años después sigue siendo un personaje muy conocido porque tuvo una influencia enorme en bueno podría decir sin exagerar en el destino del mundo fue fue el impulsor de la cultura helenística en todo el mundo conocido entonces en toda la cuenca del Mediterráneo cambió el mundo un imperio muy importante muy importante y que iba desde lo que conocemos hoy como eh estambul que costa sinopla y todo esos mares aledaños hasta el otro extremo del Mediterráneo un mundo increíble hoy nos parece muy lejos pero está muy vital como siempre eh dime una cosa esto te lo publicó Mundi Ediciones es como dije antes el sello editorial de Mundi Diario de Mundi el periódico este digital de España eh en qué te especializas tú qué tipo de artículos escribes para Mundiario de carácter político de opiniones de literatura de qué yo escribo un artículo semanal para Mundiario eh de opinión sí generalmente de opinión de política y casi siempre es sobre Estados Unidos y muchas veces sobre Miami algo de Miami por ejemplo o también cosas de la vida cotidiana en Estados Unidos por ejemplo hace poco me publicaron uno que se titula la cultura del automóvil en Estados Unidos no pisa el freno no pisa el freno y es porque sencillamente yo creo que hay demasiados automóviles en Estados Unidos yo creo que debemos ir en ciudades como Miami que ya tienen una población muy numerosa podemos ver el impacto que el excesivo tráfico está causando en nuestra vida e incluso nuestra salud porque el tráfico automotor es uno de los grandes contaminantes del medio ambiente yo creo que va siendo hora de que una ciudad que tiene ya cuatro millones de habitantes tenga un transporte público un poco más eficiente que los autobuses actuales muchas ciudades tienen sistemas de transporte público como el metro que para mí es magnífico yo no sé si en Miami se puede hacer uno pero deberíamos ir pensando en cosas así y no darle tanta preponderancia al automóvil creo que la era del automóvil puede ya ir pasando en algunos lugares sobre todo en las ciudades en los Estados Unidos se calcula que para el año 35 ya va a haber una transferencia a todo lo que sea eléctrico los coches deben ser eléctricos y quizás eso va a ser la única manera que nos vamos a librar del monóxido de carbón y todos los contaminantes cuando tengamos todos los coches eléctricos pero tienen que bajar los precios porque están un poco espero que no tengan el precio de los Tesla no son demasiado elevados demasiado elevados pero bueno ¿qué más me puedes comentar sobre la novela sin develar el tema principal? no pues como decía la novela en realidad ni sé cómo se me ocurrió no tengo idea me vino de pronto pero Apolo Morgan Apolo Morgan logra su cometido o no eso sería estropear la novela ¿no? lo cuento no bueno más o menos sin salvando la parte de las cosas más estratégicas del tema bueno él llega a ver la espada sí él llega a ver la espada sí y la logra rescatar de Irak o no sí ah bueno y eso es un buen incentivo para leer la novela para ver cómo logró hacer eso yo logro sí eso es importante pero lo que espero que los los especialistas en compra de los museos no se la quieran comprar y entonces de repente aparezca en un museo y que no puede hacer más ningún artificio como hizo de romper el nodo gordiano claro toda toda la novela es ficción o sea yo describo una espada especial que usaban los guerreros macedonios que se llama copis que se cree que es esta que está en la portada eso es un copis sí que tiene esa curva es una espada curva de hoja relativamente corta y curva los los hoplitas los soldados griegos usaban una espada larga y recta que también también lo usaban los macedonios pero los macedonios preferían el copis sobre todo cuando hacían combates a caballo desde el caballo era más fácil para ellos con el copis atacar a un adversario que estuviera a pie entonces yo esto lo inventé por supuesto yo no he encontrado ningún dato que sea así pero sí he visto imágenes grabadas y tal que muestran a Alejandro Magno cortando nudos gordianos y la espada que tiene es una espada más bien corta y curva entonces yo pensé que debía ser el copis lo que tiene lo que está empuñando y así es como lo pongo en la novela la espada los al parecer los macedonios la copiaron de una espada egipcia que se llamaba Kopech que era también una hoja curva y es muy interesante porque ese tipo de espada pasó también a la península ibérica entonces los iberos los eltíberos usaban esa espada que le llamaban falcata cuando los legionarios romanos invadieron lo que es hoy España tuvieron que reforzar sus escudos con bordes de hierro porque la falcata era tan potente que cortaba el escudo entonces tuvieron que hacer eso reforzar los bordes de los escudos con bordes de hierro aunque lograba cortar el hierro no lograba cortar el escudo pero tuvieron que ponerle bordes de hierro al escudo muchas veces los escudos eran de madera o de un metal más no tan no tan fuerte pero tuvieron que reforzar los bordes de los escudos para que la falcata no los dejara desarmados sin defensa ¿y qué pensaba Apolo Morgan o qué piensa en tu novela de del desenlace de la guerra de Irak? bueno cuando la novela termina la guerra todavía no ha terminado o sea que él no emite sus pensamientos al respecto sí sí sobre todo con su familia en Galicia comenta sobre la guerra ¿y qué dicen? ¿y qué nos dicen? queremos saber qué piensa él él está muy decepcionado con las guerras y con esta también él piensa que que es una guerra injusta que no tenía algo que haber ocurrido pero él también él es un héroe renuente porque en realidad él no quiere Irak a recuperar la espada el padre es que se lo exige pero él no quiere ir entonces le reprochan los familiares porque como él se fue a vivir a Estados Unidos le dicen bueno porque te has visto muy patriota en Estados Unidos y dice no, no yo sé muy bien que la guerra uno de los propósitos de la guerra es apoderarse del petróleo yo no soy tonto pero dice que no le importa mucho que a fin de cuentas qué más da pero bueno al final logran convencerlo de que vaya a ser esa misión bueno pues yo lo que invito a los a los lectores y a los que nos están escuchando o que nos escuchen a posteriori que adquieran la novela porque se puede obtener a través de Amazon ¿verdad? se puede obtener a través de Amazon sí sí ok porque de ediciones todos los libros que publica los pone a través de Amazon a través de Amazon sí en Amazon.es que es lo de España qué maravilla que estés publicando un libro en España pero que lo puedas adquirir aquí por Amazon casi instantáneamente eso es muy bueno por Amazon llega enseguida y sobre todo si tienen Prime llega enseguida una cosa que quería agregar por último me divirtió muchísimo escribir la novela creo que más es la que más me ha divertido escribir a mí me divierte mucho escribir a mí me encanta escribir pero esta novela me divirtió mucho puse muchas cosas algunas experiencias mías personales de de mi viaje más reciente a España por ejemplo la pongo en la novela como que son ellos Apolo Morgan y su por ejemplo ¿qué datos nos podrías aportar en cuanto a esas anécdotas que te refieres? por ejemplo al final de la novela ellos celebran ellos regresan van de Irak a España escapan de allí de la guerra y van a Apolo Morgan va la periodista Cristina que es española y Margaret que es norteamericana y le gusta mucho España también entonces ellos regresan a España y llegan a Madrid cuando está la verbena de la paloma y Margaret monta tremenda fiesta callejera frente al teatro de la latina y eso está basado en una experiencia que yo tuve estábamos hace unos años en un hotel en la calle de Toledo en Madrid y yo bajo un momento al vestido del hotel y veo una enorme cantidad de personas casi todos jóvenes y muchos vestidos de negro subiendo por la calle de Toledo y yo pues nada me incorporé al grupo subimos hasta el teatro latina y ahí tenían una fiesta grandísima se ve la música desde la calle y era por la verbena de la paloma ¿y Apolo Morgan tiene algo que ver con algo así? sí porque él se mete en la fiesta también Margaret está en un estrado que ella montó allí ella es el alma de la fiesta y entonces invita a Apolo Morgan a subir al estrado y hablar con ella a una pieza Apolo Morgan tiene que ir después tiene que ir a reunirse con su familia que ha ido a Madrid la novela es un gran misterio Apolo Morgan es un personaje misterioso la familia también yo doy muchas pistas y los lectores yo creo que pueden darse cuenta de quiénes son ellos en realidad la editora de la novela Ainoa Grandío se dio cuenta enseguida ella mandó un email diciendo pero ellos son o sea que son personajes reconocibles son personajes reconocibles sí sí son reconocibles yo espero dar suficientes pistas para que los reconozcan y bueno pues espero que los lectores los reconozcan sí pero yo pienso que aunque tú me dijiste que es una novela entre mitológica fantástica y aventurera no solamente pues atraiga a los a los más jóvenes yo creo que a las personas de todas las edades le puede interesar la novela yo creo que atrae a todo el mundo si yo que no soy un teenager precisamente me encantó la novela escribir me encantó escribirla me divertí mucho yo pienso que sí es apta para todas las edades que bueno una cosa aunque tú me hablas de la familia de Apolo Morgan pero Apolo Morgan también hay un hay un romance entre él y y la periodista sí bueno sí sí porque casi siempre los libros de aventura tienen que tener alguna algún dato amoroso para ser interesante a todos los públicos el tema siempre sí además el romance de ellos en la novela es esencial para la trama para lo que están buscando es esencial para la trama igual que la amistad de Apolo con Margaret con la millonaria excéntrica también es esencial para la trama es decir que en esta novela dos mujeres son muy importantes para la trama Apolo Morgan es protagonista desde luego es que se va a la palma pero las dos mujeres que protagonizan la novela son muy importantes para la son copos protagonistas digamos sí son copos protagonistas ya veo y y bueno ¿hacés alguna evaluación sobre el Irak de la guerra o no? Irak como tal sí 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 describo describo yo no he estado en Irak pero me he informado bastante a lo largo de los años gracias a mi labor periodística y describo mucho el sí describo el acontecer en Irak porque Apolo Morgan se relaciona para llevar a cabo su cometido con un profesor iraquí que vive en Bagdad y que él sabía dónde estaba la espada claro esto es inventado yo digo que la espada la conservaban en el Museo Nacional de de Irak en Bagdad eso yo lo inventé por supuesto porque Alejandro Magno murió en Babilonia a los 32 años creo que tenía casi todos los museos fueron saqueados fueron saqueados sí en la novela yo lo pongo ahí precisamente en el saqueo es donde este empresario ambicioso inescrupuloso se queda con la espada entre los dos tesoros que que se robó creo que ese es el cuando vamos a los museos y vemos tantas reliquias y tantos artefactos de épocas pasadas tenemos que remontar a lo que fue el saqueo sistemático no solamente en Irak sino aquí mismo en América Latina y en otras partes del mundo que siempre el vencedor o el que llega con algún dinero o alguna viveza digamos se hace de las piezas de museo y las vende las revende y ahí muchas veces cuando vamos a los museos eso es lo que vemos muchas piezas que a lo mejor están fuera de lugar y no han llegado a los museos de la mejor manera posible sí así es en mi novela la espada macedonia termina en el museo metropolitano de arte de Nueva York muy apropiado muy apropiado así que y y háblame de tus otras novenas un poco a ver digamos bajo el ciclón háblame de bajo el ciclón que me gusta mucho ahora que es noche que estamos ciclónica que estamos esperando al ciclón al huracán como le decimos por acá de Nicol mira bajo el ciclón si te puedo decir cómo se me ocurrió porque yo vivía el huracán Andrew trabajaba en el periódico entonces aunque la novela los protagonistas trabajan en una agencia de publicidad de Miami más o menos recreo un ambiente de oficina con todos los enredos que puede haber en una oficina muy bien elaborado mientras el huracán va avanzando hacia la ciudad entonces te acuerdas que tiene ese ritmo o sea pasa alguna novela y yo pongo por donde está el huracán en ese momento hasta que al final llega y es el clímax o sea llega el huracán y lo cambia todo cambia en esa oficina específicamente cambia todas las relaciones de trabajo los romances que puede haber todo cambia y coge su nivel digamos incluso las vidas las vidas privadas de los personajes sí 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 creo que concatené todo bastante bien me parece que me quedó sí eso está muy bien y otra novela tuya mencióname mis otras novelas son aquí tengo hablemos de otras el ocaso el ocaso y veo una portada ahí con Miami y el paraíso ha tenido un precio hablemos de una de esas sí el ocaso es la novela donde yo creo al personaje al detective privado Fernando Estrada que es un detective privado de Miami no es rico es pobre bueno clase media pero bueno como un detective no tiene una gran compañía un detective que vive al día vive al día sí vive al día es un poco cínico pero tiene un sentido del honor que como me dijo José Abreu en una reseña que hizo la novela hace años está pasado de moda es un sentido del humor pasado de moda pero él seguía por el sentido del humor por el sentido del honor y es lo que rige su vida y la forma en que la actúa yo me inspiré para crearlo en la descripción que hace Raymond Chandler en el simple arte de matar desde dentro y de privado cuando habla de las calles sórdidas de las ciudades y dice pero por esas calles sórdidas pasará un hombre que no tiene nada de sórdido que no está corrompido ni asustado esa frase yo la puse como el epígrafe de la novela y en torno a esa frase más o menos creer el carácter el personaje de Fernando Estrada que en esta novela a él lo contratan para investigar al esposo para investigar un caso de adulterio y él sin quererlo termina destapando un caso de corrupción en Miami que le cueste bueno un caso de corrupción en Miami entonces estoy ahora actualmente estoy escribiendo una novela con Fernando Estrada de protagonista para que regrese escribí dos cuentos escribí dos cuentos de Fernando Estrada uno se llama una noche como otra cualquiera que lo Fernando Estrada seguimos hablando del detective del detective sí del detective privado así que a ti te ha gustado mucho ese personaje y lo estás recreando en otras horas lo estoy recreando y hace poco escribí que me lo publicaron en Suburbano en la revista Suburbano un cuento que se llama El Rufián del BMW que es Fernando Estrada del detective privado se enfrenta a un a un chantajista digital a un individuo que tiene un BMW muy caro y chantajea chicas que tienen ese modelo de Instagram y él de casualidad se va con este individuo qué divertido sí entonces la novela ahora estoy escribiendo una novela que se llama El Último Caso que es el Último Caso antes de la pandemia o sea el ocaso y ahora es el Último Ocaso sí porque es antes de la pandemia o sea él tiene el Fernando Estrada tiene que ir a España un país que él no conoce muy bien tiene que ir a ver en qué está metida la hija de un empresario de Miami porque el padre sospecha que andan mal los pasos porque se fue a España con su novio pero las comunicaciones se han hecho esporádicas ya no le contesta muchas cosas o sea él tiene duro y en realidad lo que pasa es que él se metió en narcotráfico en España y ahí la están la están usando el padre no lo sabe pero sabe que algo mal está pasando y contrata a Fernando Estrada porque él lo conoce de antes y sabe que puede dar a cabo esa misión y tiene que hacerlo unos días antes de que ya la pandemia llegue y cierren todos los vuelos y cierren todos en España y eso es lo que pasa al final o sea cuando él la encuentra es el momento en que ya cierran todo porque llegó la pandemia del coronavirus y ese es el desenlace de la novela en esta novela lo ayuda una detective de privada española él no lo sabe pero ya tiene una cuenta pendiente con el jefe de la banda de narcotraficantes donde está metida donde está metido el novio de la hija del empresario así que bueno yo creo que me parece que eres una persona aparentemente muy tranquila pero tienes una imaginación muy activa que digamos siempre se te ocurre en cada cosa pero bueno todo puede ser posible a veces la ficción se nutre mucho de la realidad más de lo que las personas piensan porque muchas veces los escritores miran a su alrededor se empapan de lo que está pasando o simplemente les llega la información y eso es lo que les nutre para poder elaborar sus obras porque en realidad no hay nada escrito que no conozcamos bajo el sol ¿me entiendes? simplemente es la manera de cómo el escritor tiene la habilidad de elaborarlo de escribirlo de desarrollar ese tema así que eso es fundamental y esta otra obra y esta otra obra que me mencionaste el otro la otra novela El paraíso tenía un precio es una obra que escribí El paraíso tenía un precio hablemos de esa hablemos de esa someramente a ver El paraíso tenía un precio que implica ahora más que nunca claro habla habla de esa novela claro tiene que ver con la inmigración cubana o sea la gente que oye del fracaso socioeconómico en Cuba esto es una pareja que igual vienen cuando cuando la crisis de los barcelos de 94 es cuando ellos salen de Cuba los capturan en alta mar los mandan a la base de Guantánamo que en esa época estaban enviando muchos barcelos que capturadas en alta mar los enviaban a Guantánamo ellos van a Guantánamo y tienen sus contratiempos pero afirman a llegar a Miami e igual en Miami a instancias de su esposa él cae en el narcotráfico también y la novela es la lucha de él por salir de ese mundo y para salir de ese mundo tiene que recurrir a la violencia él es un ex soldado él fue soldado en Cuba él sabe pelear y tiene que hacer uso de esa habilidad para escapar de ese mundo si esa novela es bastante fuerte si es bastante fuerte desde el principio hasta el fin es fuerte si con todos los enunciados se me fue un poco la mano es fuerte simplemente estoy diciendo que es fuerte no hay escritor que se salve de esas situaciones hay algunos más que otros no y francamente está basada en algo muy real acaso Truman Capote no escribió a sangre fría si así es un best seller siempre ha sido un best seller desde que lo publicó por primera vez para eso tuve un precio al principio hago una conexión con esa magnífica película Kill Argo que en Cuba se llamaba Huracán de Pasiones si protagonizada por Humphrey Bogart Loren Buckle y Evo G. Robinson y entonces Olga Connor que me reseñó tuvo la gentileza de reseñarme la novela para el Herald comenta esa parte y entonces dice que el protagonista de la novela que se llama Leonardo como ex soldado es un poco como Humphrey Bogart en Kill Argo porque Humphrey Bogart es un ex soldado viene de la guerra en Europa a mí me dio un poco de tristeza porque muchas personas que llegan aquí al sur de la Florida la gran mayoría yo diría una gran mayoría pues lo que se dedican es a trabajar a salir adelante con sus familias con sus sueños a futuro etcétera pero que esto existe esto existe lo que tú recreaste en esa novela y es bien duro y bien triste porque uno piensa en personas que llegan con todas las posibilidades de abrirse un futuro y sin embargo caen en situaciones que que no son necesarias por lo menos ante mis ojos pero hay personas que se dejan llevar por otros que creo que es el caso del personaje principal de tu novela sí sí porque en realidad él no quiere él no quiere entrar en eso él quiere trabajar en este paso trabajando salir adelante como cualquier otro inmigrante como la mayoría de los inmigrantes lo que pasa cubano y no cubano sí por supuesto de cualquier nacionalidad lo que pasa claro que las ovejas negras son las que llaman la atención son los que se ganan los titulares en los diarios lamentablemente pero es así sí es así son los que llaman la atención sí y y logra salir este hombre de ese de esa crisis en que se encuentra lo consigue pero a un precio elevado por eso el título ¿no? a un precio muy caro por ese título sí el paraíso tiene un precio sí por eso lo titulaste así sí ya veo y de todas tus obras que has escrito hasta ahora de tus novelas porque tú escribes muchísimo tú has escrito muchísimos artículos el día que te dé por ponerlos todos bajo un mismo título en un libro pues será un libro bastante grande ¿no? muchas páginas pero en este caso en estas novelas que has escrito que son las que nos me llaman la atención y estamos hablando esta noche de todas esas ¿cuál es la que más te ha costado trabajo o la que más empeño has puesto? sería difícil decir eso porque en realidad a mí no me cuesta mucho trabajo escribir una novela suerte qué bueno el mayor esfuerzo o sea el mayor trabajo que me da es la falta de tiempo porque a veces hay que dedicarse a otras cosas hay que sobrevivir el paraíso tiene un precio entonces yo creo que quisiera poder sentarme todos los días escribir 10 o 20 páginas pero no puedo la forma que yo escribo es la siguiente ahí me vieron una idea en la mente un tema para una novela yo enseguida me doy cuenta si puede ser una novela o un cuento que es mucho más corto cada de siempre me voy por la novela entonces estoy varias semanas dándole vueltas en la cabeza no tomo ninguna nota no noto nada rara vez anoto algo estoy dando vuelta la trama dándole vueltas y el final casi siempre la idea que tengo al principio incluye el final entonces voy dándole vueltas a eso al desarrollo de la novela o sea tú empiezas a escribir la novela por el final no, no, no tengo pensado el final no pensaste voy creando los personajes en mi mente y así y entonces cuando ya tengo todo más o menos pensado me siento y me voy a escribir no por el final por el principio claro yo escribo de una forma lineal o bueno cada día siempre lineal pero ya más o menos tengo todo pensado claro a veces te cambia la trama a veces hay un personaje que cobra vida propia empieza a hacer de las suyas y ya pues tengo que cambiar la trama entonces eso pasa tienes que seguirlo tú a él no él a ti sí, exacto esas cosas pasan sí y bueno y qué planes a futuro tienes dijiste que estás escribiendo otra novela sí estoy escribiendo la del último caso que tiene que ver con la pandemia del coronavirus interesante de Fernando Estrada tengo dos novelas más en mente ¿en mente o ya escrita? no, no están escritas no, la tengo en mi mente todavía no la he escrito bueno no, no, perdón empecé a escribir una tiene que ver con el caso de este corruptor ¿cómo se llamaba? este que murió en la cárcel Epstein Jeffrey Epstein sí el malo de la novela está inspirado en él imagínate porque esa es una novela fuerte también esta es fuerte un hombre que se dedicaba a negociar con chicas que se robaba de la calle o las seducía y después las utilizaba exactamente claro yo creo este personaje a partir de inspirado en ese individuo y traslado la acción a Miami esa novela se llama La fugitiva del ocaso La fugitiva del ocaso sí te gusta la palabra ocaso porque ya me dije tienes una novela que es el ocaso otra que es el último ocaso sí y ahora esta es la fugitiva del ocaso sí porque quiero hacer esas novelas que siempre el nombre el ocaso está en el título tengo esa idea ¿y qué para ti es el ocaso? La puesta del sol bueno la novela del ocaso sí pero yo sé que es la puesta del sol pero en tu caso el ocaso tiene que tener un significado especial claro claro esta novela el ocaso que es la puesta del sol tiene que ver con la puesta del sol sí pero tú tienes otro significado relacionando con el ocaso sí eso voy tiene que ver con la puesta del sol de la vida humana o sea con el momento del ocaso con el momento del crepúsculo porque la novela del ocaso la mujer que contrata a Fernando Estrada para que investigue el caso de adulterio se siente es una mujer ya no es tan joven es sumamente atractiva pero se siente como infravalorada como que como que su esposo que en realidad no es su esposo ella se lo presenta así pero no es su esposo en realidad la está abandonando por una chica mucho más joven entonces ella se siente como que está en el ocaso de su vida lo cual en realidad no es cierto pero así como ella se siente y por eso le puse el ocaso la fugitiva del ocaso no esta es el ocaso nada más la fugitiva del ocaso no la fugitiva del ocaso no la ha terminado esa esa se llama así porque es una chica que está en las garras de este depredador sexual inspirado en Epstein y ella logra huir ella huye por eso hicimos la fugitiva y va a tocar a la puerta del detective de Fernando Estrada ya me imagino que llegarás hasta la familia de la reina de Inglaterra porque el hijo que no pudo vestir uniforme militar durante los funerales una de las razones que lo llevó esa situación fue porque su madre no le perdonó que tuviera amistad con este Jeffrey Epstein así fue sí así que pero bueno él tuvo su merecido porque no tenía por qué hacer eso eso es una cosa muy delicada estar abusando de personas así no vivimos en los 1400 ni los 1500 donde se robaban a las mujeres de los navíos que navegaban el mar negro el mediterráneo y las vendían como esclavas que es eso Dios mío que en esta época todavía hay gente que se dedique a la trata de gente y de mujeres en particular que siempre somos las víctimas en todos estos casos así es por supremacía sí así es por eso yo en algunas novelas como la espada macedonia trato de poner personajes femeninos que tratan de hacer justicia tratan de ser fuertes de defenderse con vigor y con fortaleza y lo pongo como un ejemplo como una lección de que para decirle a estos individuos que viven todavía con una mentalidad medieval que no que eso ya pasó que no pueden seguir haciendo de los suyos claro que sí eso es importante pero bueno a pesar de que siempre hay muchas voces tanto femeninas como masculinas que se levantan para para criticar estas estas situaciones igual todavía siguen individuos haciendo todas esos desaguisados es bastante deplorable pero así están las cosas a veces pasan cosas allá afuera que uno dice bueno pero en qué siglo vivimos acaso no estamos en un nuevo milenio porque siguen pasando cosas que no pertenecen no debían de pertenecer a nuestra realidad no debían de pertenecer no claro y sin embargo ocurren exactamente algún otro comentario final que quisieras esbozar pues sí sigo escribiendo es lo que más me interesa hacer tanto artículos periodísticos como novelas y cuentos pero me interesa francamente me interesa más la ficción bueno sí me interesa más la ficción estoy más enfocado en la ficción ahora pero de todas formas tengo el compromiso como un diario de escribir una columna semanal así que ahí sigo escribiendo tengo muchas ideas en la cabeza sí sí tengo muchas ideas y quien te ve en la calle o en el grocery o en cualquier otro lugar y dice mira este señor tan tranquilo que parece tan sedado que habla bajito que no parece que mata a una mosca pero tiene un mundo y la imagen dentro de su cerebro y la imaginación le huela en todas direcciones ¿no? imagínate ahora te has metido a escribir de un personaje tan turbio y tan tóxico como Jeffrey Epstein inspirado en Jeffrey Epstein así que bueno te deseo mucha suerte en la escritura de esa novela que estás escribiendo gracias Maricel porque tú sabes que tú lo sabes que a muchos escritores nos pasa que en realidad lo que queremos hacer a través de la literatura es arreglar el mundo o por lo menos hacer una un testimonio de lo que está pasando alrededor nuestro en el momento que nos ha tocado vivir sí así es porque yo digo que la ficción no es más que un reflejo de la realidad no se inventa en la mente de un escritor no se inventa el mundo el mundo le llega a la mente del escritor lo que le rodea y de ahí se nutre y de ahí vierte en las páginas de sus libros lo que le ha llegado así es y es un grito es un testimonio es una denuncia de lo que vemos y ahí sale y ahí lo dejamos para que los demás decidan y si les toca las conciencias y si algo queda en ellos pues que ayuden a arreglar las cosas o modificarlas o mejorarlas para que el mundo siempre pueda seguir creciendo y convertirse en un espacio mejor y más respirable para todos muy acuerdos así es bueno algo más dime estamos como dice el André ya llegando al cierre del programa yo aprovecho para recordar a las personas que están conectadas que tenemos abierta la cajita de comentarios para para bueno para leer lo que lo que quieran comentar opinar preguntar para nuestro invitado el día de hoy para Andrés cualquier comentario que tengan para él vamos a dedicar unos minutitos ya ahora al cierre de la sesión de hoy con mucho gusto ¿queda tiempo o no? a mí sí ¿tú quieres decir algo más? un comentario bueno yo te felicito y te agradezco que hayas tomado tu tiempo y que nos hayas dedicado a miércoles literario esta hora este espacio que tenemos aquí dedicado a la literatura cada mes y así dejar y que el mundo conozca a través de YouTube los que vienen en vivo pues perfecto y los que no después lo pueden seguir en el canal de YouTube del Centro Cultural Español de Miami sí yo quería darle las gracias por haberme invitado por esta entrevista magnífica que me has hecho que me han hecho y que estoy muy agradecido de colaborar con miércoles literario un espacio que me parece fundamental para nuestra cultura para la cultura de Miami y para la cultura en español en general la cultura en español universal muchas gracias por ese comentario tenemos tenemos una una pregunta que nos llega dice Andrés todas tus novelas son muy entretenidas ¿alguna vez te has imaginado alguna de ellas proyectada y llevada al cine? es una pregunta que nos hace Alexandra Alejandra perdón García de Tampa Florida la verdad es que me he imaginado todas mis novelas llevadas al cine incluso hay una el ocaso mi personaje el detective de Fernando Estrada cuando vi por primera vez al actor Oscar Isaac me dije este es Fernando Estrada así lo veo así como lo pensé así es el actor Oscar Isaac que es un actor de Hollywood nació en Guatemala creo que el padre es cubano y la madre guatemalteca pero además su nombre completo yo pienso que él podría ser un Fernando Estrada perfecto en el cine su nombre completo después me enteré que es Oscar Isaac Hernández que es mi apellido también Estrada que es el apellido del detective eso no puede ser por casualidad ahí tiene que ver algo qué cosa qué divertido ¿no? verdad sí quién sabe a lo mejor en cualquier momento entras en conversaciones con él y con alguna productora me encantaría yo creo que Fernando Estrada es un personaje que podría tener un buen lugar en el cine en el cine policíaco incluso está de moda actualmente sí yo todas mis novelas las escenas yo las pienso o sea yo las veo en mi mente como si fueran películas yo veo las escenas yo se las describo por eso como tú me dijiste son muy cinematográficas así mismo Shirley bueno no tenemos ahora más preguntas en el momento yo aprovecho para darle las gracias a Andrés por aceptar la invitación en esta segunda temporada de Miércoles Literarios a ti Maricel como siempre por tu maravillosa coordinación y recordarles que nos vemos el próximo miércoles el segundo de cada mes en este caso en el mes de diciembre así que buenas noches para todas las personas que se conectaron y muchísimas gracias buenas noches y muchas gracias gracias a Shirley y gracias a Andrés gracias a ustedes y gracias a todos y gracias a todos